La ciudad de Huelva volvió a vivir con fervor una de las procesiones más castizas y populares que tiene en su calendario. Si bien todo el entorno festivo que rodeaba la misma ya nada tiene que ver con lo que fueron, la procesión del patrón sigue siendo una demostración de amor y devoción, acompañada por una jornada muy tradicional en la que los onubenses se echan a la calle de forma masiva. Con un sol que describe la esencia de esta tierra, pasada las 11 de la mañana, San Sebastián iniciaba un camino que le llevaría a recorrer los puntos más emblemáticos de su historia y los de una parte misma de la ciudad. La función, celebrada antes de que el patrón iniciara su recorrido por las calles de la ciudad, fue oficiada por el obispo de Huelva José Vilaplana. Me han invitado a que haga esta levanta, con mucho gusto, después de esta celebración de la Eucaristía tan participada, tan bella, y pues yo creo que nos permite compartir esta alegría de tener a San Sebastián como patrón y mirarle para que nos ayude a ser fuertes y firmes en la fe, como él. Acompañado por la representación de un importante número de hermandades de penitencia y de gloria, el paso, que como novedad aparecía con el senatus de la cofradía a la espalda de la imagen, se fue adentrando por lugares como la Plaza de los Litri, la Ermita de la Soledad, San Pedro o Madre Ana. Durante el itinerario, ofrendas de flores y vivas al santo, que se intensificaron con la llegada a la carpa de los antiguos vecinos del barrio. Se la vamos a dedicar a todos los vecinos del barrio de San Sebastián, un barrio nubense por los cuatro costados. Las calles se llenaron una vez más de palmitos y algunos altares recordaron a otras épocas, como los instalados en la Hermandad de la Cinta y en el clásico balcón de Macay McDonald. El sonido de la banda de la salud se entremezcló también con algunas sevillanas y plegarias que formarán parte ya de otra historia más junto al patrón de Huelva, que a las dos y media de la tarde decía adiós a su gente a la espera de un nuevo mes de enero.